El Ministerio de Salud le recuerda a los padres, madres y encargados legales la importancia de mantener al día el esquema básico de vacunación en niños, el cual incluye vacunas contra enfermedades como hepatitis, rotavirus, poliovirus, neumococo, varicela y otras. Vacunar en el momento adecuado durante la infancia evita algunas enfermedades que pueden ser graves, mortales e incapacitantes a lo largo de la vida. Es importante tomar en cuenta que gracias al sistema de salud, las constantes campañas de vacunación y el compromiso asumido por la población al vacunarse, muchas enfermedades están controladas, inclusive en vías de eliminación tales como el polio y sarampión. Costa Rica sobresale por contar con uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo, donde su amplia cobertura y exceso han permitido importantes logros sanitarios. Omitir o retrasar el momento de una vacuna puede ocasionar consecuencias graves para la salud. Desde el Ministerio de Salud se insta a la población en general para que asuma el compromiso de completar el esquema de vacunación y de esta manera evite enfermarse gravemente.